La Casa Santander se encuentra en Milca, en la Sierra Nevada de Santa Marta, una de las zonas naturales más bonitas de Colombia. El río Gaira está a solo 250 metros. Además, se proporciona wifi gratuita. Este albergue consta de cuatro dormitorios y dos baños compartidos. Todos los dormitorios tienen ventilador de techo y algunos incluyen aire acondicionado. Además, los huéspedes pueden acceder a las zonas comunes del establecimiento, como la cocina compartida, el salón común, el jardín y la zona de barbacoa. El establecimiento también cuenta con una terraza con hamacas y vistas a los amplios jardines y al río Gaira. Asimismo, el recepción abre las 24 horas. La Casa Santander está a poca distancia a pie de las piedras, el Pozo Azul y las Cascadas de Marinca. En las inmediaciones también hay zonas de senderismo, con impresionantes vistas. El centro urbano de Santa Marta se halla a 21 kilómetros, Cerro Ciruma se sitúa a 28 kilómetros y el aeropuerto Simón Bolívar está a unos 30 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.